Señor Luis Vila, tenga muy buenos días. Vamos a realizar una pequeña entrevista referente a la planta de oxígeno, la cual la institución de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA se encuentra como promotor y representante para la implementación y funcionamiento. La primera pregunta es, ¿cuáles son los grupos o empresas que han estado en constante coordinación para adquirir la planta de oxígeno? Primero, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todo el público que nos está viendo. Y con respecto a su pregunta, quisiera decirle que esto ha sido una jornada de solidaridad en la cual han intervenido instituciones que desde un momento, cuando la Cámara los convocó, se pusieron a la orden para lograr el objetivo de instalar una planta de oxígeno medicinal en la ciudad de ICA. En este caso, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a los exalumnos vicentinos, que ellos nos han ayudado caramba de una forma extraordinaria. Han demostrado casualmente, a través de su juventud, la dinámica y la fortaleza que han tenido para impulsar el famoso oxígeno electrón, que fue muy concurrido. Y también quisiera aprovechar también, agradecer a Entona, del Comité Sur, que es un grupo de empresarios que también han ayudado bastante en este tema. Quisiera también agradecer y mencionar que uno de los actores también en este grupo de trabajo ha sido el patronato de ICA y con ellos básicamente hemos impulsado este tema con algunos empresarios que por ahora no me han permitido dar su nombre y básicamente que ellos han ayudado bastante a lograr este objetivo. Estos empresarios son socios de la Cámara y que en algún momento seguramente se deberán dar el reconocimiento del caso. Sabemos que el funcionamiento de la planta de oxígeno va a favorecer a la ciudad y a la región de ICA. ¿Se tiene un estimado de a cuántas personas beneficiaría? Bueno, tengo entendido que el Estado en este caso tiene previsto algunas inversiones tal como lo manifestó en su momento la ex ministra de Salud de apoyar a la región ICA con algunas plantas, especialmente a los hospitales, para que les permita una atención oportuna y rápida a los pacientes. Esta planta que hemos comprado va a servir casualmente para poder cubrir aquella demanda que los hospitales no lo puedan hacer y en ese sentido esto va dirigido a cualquier persona que lo requiera, tal como lo manifestó nuestro presidente de la Cámara y lo único que se va a cubrir por parte del público son los costos que demanden el mantenimiento y el servicio de dotar oxígeno a estos tanques. Entonces, igualmente los costos van a ser mínimos, así que en ese sentido también quisiera agradecer a una empresa muy importante de ICA que es Electrodunas que ellos, mientras dure la pandemia, se van a encargar de darle el mantenimiento a la planta así como también la energía eléctrica que va a ser gratuita y básicamente los costos serían lo que demanden, digamos, algunos incrementos o en este caso aditivos o aceite, etcétera, así como la mano de obra de las personas que van a manipular la planta. Es importante que sepa esto la población. Así que en ese sentido tenga toda la seguridad que cuando hay una pandemia no hay clases sociales ni económicas. La pandemia nos agarra a todos. Por lo tanto, esta planta va a servir para todos casualmente. Y este es el símbolo de los iqueños, de unidad, de solidaridad. Y creo que eso es lo más rescatable de este tema. Si bien tenemos una planta física instalada que va a estar en la zona de Electrodunas que nos ha también dado esa posibilidad de instalar la planta en un área que ello dispone. Indudablemente también existe un tema intangible que es la solidaridad, que eso no se puede medir. Y eso es un orgullo para los iqueños, el poder haber logrado, digamos, que esta planta se instale en un tiempo recto, en beneficio de todos los pobladores. Muy bien. También es de conocimiento público que la planta de oxígeno llegó el día de ayer y también entendemos que se encuentra en construcción. ¿Para cuándo o cuáles son las coordinaciones finales para que entre en funcionamiento? Bueno, acá nos está apoyando la Municipalidad de ICA a través de su oficina de defensa civil. Quisiera agradecerles públicamente por este apoyo y a la Municipalidad también, porque en su momento se le va a pedir la exoneración de los pagos pertinentes, dado que este es un tema social. Y en este sentido, digamos, se ha previsto, en este caso, por la presidencia de la Cámara y su directorio, para hacer, digamos, la presentación e inauguración para este lunes 23 a la una y media de la tarde. También se invito, en este caso, a la población que desea participar de esta pequeña ceremonia, pero de gran significado. Y también se cruzarán las invitaciones a las autoridades y a las empresas que han trabajado con nosotros de la mano y también a todas aquellas que en algún momento también van a participar en las siguientes convocatorias que se puedan hacer, dependiendo también del grado de la pandemia, cómo nos pueda atacar, digamos, en esta ciudad. Supuesta, espero, supuesta, segunda oleada que va a haber. Muchas gracias, señor Luis Vila. Para finalizar con la entrevista, agradecería, nos pueda hacer un mensaje para la ciudad o qué recomendaciones nos daría, ya que sabemos que la planta de oxígeno va a ayudar a muchos de nosotros, pero eso no quiere decir que nos descuidemos y creamos que ya el virus o el COVID, la pandemia ya ha finalizado. Sí, le agradezco por darme esta posibilidad de despedirme del público haciendo las recomendaciones del caso. El oxígeno, en este caso medicinal, no cura. Simplemente le da al enfermo una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es importante que sigan tomando las medidas de bioseguridad. No se descuiden. Y de lo que usted, verdaderamente, tome en conciencia, dependerá también, no solamente el éxito de combatir la pandemia, sino también el éxito de que nuestra economía regional no se paralice. Hemos sufrido bastante en esta cuarentena muy prolongada que hemos tenido. Hay muchas empresas que han quebrado y también hay empresas que se encuentran en una situación muy deprimida. Y creo que, en ese sentido, también los trabajadores, que son los que han sufrido directamente este problema, porque en muchos casos han perdido su puesto laboral. Entonces, depende de nosotros cuidarnos para que no regresen nuevamente estas medidas tan drásticas como las cuarentenas y podamos también, con las precauciones del caso, continuar nuestra vida normal, con las seguridades del caso y, sobre todo, continuar nuestras actividades económicas que tanta falta nos hacen para recuperar todos los puestos perdidos que hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias y de cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias.